El fútbol es pasión en todo el país, vamos a ver cómo se vivió en Rosario. El emblemático bar El Cairo fue el lugar elegido para ver el partido. Dos pantallas gigantes traían la imagen en un clima futbolero y entusiasta, donde tiempo atrás se encontraban el negro Fontana Rosa con sus amigos para discutir casi siempre de fútbol. Al finalizar, sin poder alcanzar la copa, hubo tristeza, pero un reconocimiento en general al buen desempeño del equipo argentino. Una pasión, no pudimos llegar, pero llegamos a las finales. Y bueno, hay que recibirlo, no queda... pero llegamos. Agradecido, agradecido. Le dimos trabajo, le dimos trabajo. Sí, se pensaron que íbamos a ser como Brasil y fuimos mucho mejor. Triste y amargada, pero lo hubiera puesto a Maxi Rodríguez también. Una pena, viste, que lo tendría que haber puesto a Maxi. Pero bueno, salimos segundo. Estamos mucho mejor que en el Mundial pasado y creo que ha ido un muy buen trabajo de equipo. Y hay que felicitarlo también al director técnico que ha hecho un muy buen trabajo con todo el equipo. Sigo siendo argentina y creo que Argentina merecía ganar. Triste, triste, triste. La verdad que te da mucha tristeza. Esto es lo que somos nosotros. Nosotros somos pura alma. Tal vez el favorito era Alemania. Bueno, se dio, pero pudimos haber ganado el partido tranquilamente. En Rosario, cuna de varios de los jugadores del seleccionado, la gente se concentró frente al monumento a la bandera, donde salió a festejar cuando se hubiese ganado el campeonato. Esto fue increíble. Sí, gracias a todos los chicos. ¡Vamos, Argentina! Estamos re contentos igual. ¡Vamos, vamos a ganar! Salimos campeón igual. ¡Vamos, Argentina! ¡Lo mejor! ¡Le demostramos a Brasil quién es mejor! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que por lo menos nosotros tenemos la medalla de los brasileños, la medalla de plástico! ¡Vamos, Argentina! ¡Aguanta! ¡Tienen a Messi! ¡Vamos! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Aray! ¡Vamos todos! ¡Vamos la Messi también! Me ha gustado que Argentina gane, pero bueno, llegamos hasta acá hace 24 años. La primera vez que vivo una final de un mundial y nada, estoy feliz. ¡Vamos a Argentina! Y venimos acá igual a hacer el aguante porque salimos segundos y no importa. ¡Vamos a Argentina!